El árbitro dice, venga, juegue, no hay falta, Pavón que intenta hacer jugada, le alcanza a pegar el balón que sale rebotado, todavía... ¡Gol! ¡Demayado! ¡Todo bueno, querido gol! ¡Golazo! Con el sello de la casa, pero ¡golazo! Cuando se está acabando el partido, Santiago. Viene el centro, el rechace de puños es de Memo Chua. La pelota le queda a Pavón, que nunca encuentra el espacio libre para pegarla al arco. Cuando le pega hay un rechace, se levanta la velita y el que gana muy bien de cabeza es Nico Sánchez. Y con el sello de la casa, lo decías muy bien, como la baja con el pecho acomodándosela. Y se tira una chilena, la conecta de pierna derecha y la mete pegada al palo. La gente que... ¡Vuelta loca! ¡Qué gol! ¡Qué gol nos regaló Funeo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, Toño! Si sube al marcador, será su primer gol en finales. Y qué manera de estrenarse en ellas, ¿no? ¿Y por qué digo si sube al marcador? Porque la gente de la América, incluso podemos ver a Ochoa en el medio campo, exige una falta en la salida del arquero americanista. Ya ustedes la podrán revisar para darle la información a la gente. Ahora, la chilena la prende por detrás del punto penal. ¿Cómo se acomoda la pelota bajándola con el pecho, la levanta y qué facilidad para rematar donde la pone? Había hecho una similar contra Santos, ¿te acuerdas? Que también terminó en gol. Terminó en gol también. Están revisándola, Toño, ¿eh? Están revisándola. Que sea una acción anterior, la jugada continúa y deriva en el gol. Por eso es que si hubo una falta sobre el arquero americanista en la salida, donde si bien si contacta la pelota no alcanza a rechazarla bien, este es de apreciación, la debería ir a checar al VAR, ¿eh? Ahí viene, pues la va a ir a ver. Sí, claro. Es que es una jugada de apreciación. Ahora sí tiene que ir al VAR y allá va al VAR. Y ahora, bueno, el resultado final depende de lo que diga el árbitro viéndola y saca tarjetas por allá. A Sánchez. A Sánchez. No sé si ya dio por bueno el gol, ¿eh? Pues mira, viene caminando tranquilamente. No parece que quiera ir al VAR porque ya se hubiera venido corriendo. La jugada brava también. Incluso termina chocando fuerte con Guido, ¿no? Yo no sé si Guido también interviene sacando de balance al jugador de rayados, ¿eh? Y ahí, bueno, pues ahí ya no hay una parte. Esto no, esto es aparte. Esto es comer aparte. Ochoa es el que pide la falta. El árbitro dice, venga. Gol. ¡Ay, gol! ¡Ahí está, gol! ¡Gol! No, bueno. Si hay un choque, Toño. A mí me da la impresión que Guido alcanza sacando... Manotazos, ¿eh? Manotazos ahí de Benedetti a Vincent Jansen. Tarjeta amarilla. Y también para Vincent, dice el árbitro, provocar. Y viene un cuadazo, ¿eh? Ahí viene un cuadazo. No, lo que tiene que hacer Vincent Jansen. Y bueno, del otro lado, un jugador muy tranquilo, Toño. Sí. Amarilla también a Nicolás Benedetti, que se calentó cuando le dan la bola para reanudar. Vincent quiere que le apure. Y ahí es donde se da este asunto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.